De saber un inicio de que el cobro iba a hacerse directamente en las ventanillas del municipio yo hubiese pregonado con mayor cantidad de argumentos de que realmente se deba cobrar una tarifa fija porque ese incluso fue el pedido de la población, de un gran sector de la población se terminó dando el brazo a torcer para que se cobre a través del consumo de energía eléctrica porque se argumentó de que el cobro iba a hacerse en las ventanillas donde se paga el servicio de consumo de la energía eléctrica en tal razón al existir ese cambio de cómo se estipuló esa metodología de cobro de la tarifa a darse y ahora existe una forma distinta de cobro pero yo tengo entendido que los diálogos con la empresa eléctrica están bastante costados si bien de parte del EMAIC si hay el interés de que se establezca el convenio para que el cobro se haga directamente en la empresa eléctrica pero parece que en el directorio en sí de la Mancomunidad no hay tanto el interés de tener este convenio con la empresa eléctrica al existirse cambio yo no estoy en favor de que se haga este convenio creo que es hora ya de ir dando paso a que esta tasa sea recaudada porque ya mucho tiempo digamos la municipalidad viene como se dice solventando estos gastos que tiene ahí entonces mi voto sería a favor de que y con los cambios que se ha realizado en este convenio realmente si es necesario darle una seguridad al usuario para que esté esté tranquilo y pueda pagar una tarifa realmente que vaya a representar los servicios que recibe sobre la recolección de la basura yo estoy en contra señor alcalde se han cambiado algunas partes del texto esto deberíamos nosotros de conocer a plenitud al haber estos cambios por tal motivo creo que este momento no es oportuno debemos de profundizar mucho más el tema estaría en contra de que se apruebe este ajuste al texto no está claro todo los cambios que se han hecho entonces me gustaría que me claren de la mejor manera y es mi voto a mi contra bueno hubiera sido que este tema hace 10 años como estuve instado ya que esta empresa si bien es cierto antes ya pagaba la sociedad jironese este servicio se van como no para bajar los costos mejor hacer, mejor tener inocuidad, limpieza pero han pasado de la empresa que son pongamos unos 8 años y no se ha podido por algunas responsabilidades digo porque finalmente son responsabilidades de los concejales de los alcaldes que no han podido inteligenciarse para dar solución para el bien de la propia sociedad bien o mal deberían haberse hecho esta ordenanza y la población hubiera ganado mucho señores concejales el municipio ha errogado más de un millón y medio de dólares subsidiando el 100% una irresponsabilidad pongamos entre comillas solidaria cuando la población podía haber estado ya contribuyendo y ahorrando de su municipio para el bien de ellos mismos lástima que no se ha hecho creo que nosotros también vamos ya dos años en esa situación lo que no se da paso simplemente es situaciones que estamos haciendo perder al mismo pueblo en ese sentido mi voto a favor con la esperanza de que en los próximos días podamos solventar los inquietudes de la respuesta gracias 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 Gracias.